La entrevista Amigos, bienvenidos de vuelta. Estamos en Mundo Ejecutivo Express Televisión, donde hablamos de negocios entre gente de negocios. Y está conmigo Pedro Borda, director general de La Medir, la asociación mexicana en dirección de recursos humanos. Pedro, bienvenido. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Encantado de tenerte hoy. Hay una institución que se fundó en 1947 y ya tienen 69 años. Le comentábamos fuera del aire que el año que viene estaremos celebrando con ustedes los 70 años. Extraordinario. Y 70 años de estar apoyando a la profesión, a todo el gremio y además a todas las empresas. Es correcto. Nace con los abogados laborales cuando no existía la carrera de recursos humanos o relaciones industriales. Y después, como 15 años después que aparece la carrera, Entonces, los que fuimos egresando de recursos humanos empezamos a participar en esto. Extraordinario. Hoy La Medir tiene cerca de 900 empresas afiliadas, cerca de un millón de empleados que participan en esas 900 empresas. En 940, una cosa así. Y llegamos casi a 2 millones de trabajadores. Ah, ok. Y lo interesante para nosotros es que tenemos la oportunidad de trabajar con 12 mil 500 ejecutivos de recursos humanos. Y hoy los tenemos sectorizados a través de LinkedIn, tenemos sectorizados quienes son de reclutamiento, quienes son de relaciones laborales, quienes de comunicación. Entonces, cuando enviamos algo, sabemos que puede ser muy dirigido. Ahora que estamos mucho en esta etapa digital, tenemos que cambiar lo que aprendimos nosotros hace 40, 50 años. Por supuesto, por supuesto. Y además ustedes capacitan, digo, capacitan al año a más de mil personas a través de sus diferentes capacitaciones, ¿no? Sí, entre 7 y 10 mil. Ah, 7 y 10 mil. Me quedé cortísimo, perdón. Entre 7 y 10. Ajá. Y luego lo que hacemos también en el congreso que vamos a platicar con ustedes, también es una parte de capacitación. El año pasado recibimos 4,700 gentes que vinieron al congreso. Ah, ok. Sumas ahí la gente que participa en el congreso. Y lo que vale la pena destacar es que nosotros básicamente nos enfocamos a la Ciudad de México y los alrededores. Ok. Entonces, ese es nuestro ámbito. Mayor ámbito de acción. Oye, Pedro, pero antes de que me platiques del congreso, hay dos puntos que son de particular preocupación para la medir y creo que la compartimos la sociedad en general, ¿no? Y que son justamente las capacidades de los empleados para la nueva era que estamos viviendo. Y dos, es el tema de inclusión, ¿no? En la parte de capacidades estamos viendo un rezago importante y luego, pues, por desgracia, sin meternos a temas políticos, con lo que estamos viendo de la CENTE y demás, pues, estamos viendo que los chamacos están quedando sin educación. Pero muy importante, las capacidades que necesitan los chamacos para competir en el mundo de hoy. Aquí tocas un tema muy importante que nosotros hemos venido con la preocupación por parte del consejo directivo. Lo que necesitamos es que las autoridades del sector educativo se sienten con los directores de recursos humanos y les pregunten, oye, ¿qué competencias, qué capacidades necesitas? Por supuesto. Entonces, esto lo hemos tenido, así como on and off, en algunas etapas sí hemos tenido. Y recientemente hicimos un contacto con el presidente Conocer, con el doctor Almaguer. La idea es de que se nombre un representante de la CEP que esté con nosotros y que veamos juntos, oye, ¿qué competencias son las que tenemos que trabajar? Y ayudar a trabajar en ese sentido. Completamente. Parece que la reforma educativa y la discusión que se está dando en cuanto al sistema educativo va en torno a compensación de maestros y etcétera, en vez de estos temas que son los relevantes de las capacidades. Han perdido el foco y se meten en un tema político, o bien o mal, no sé, pero es muy complicado. Y el otro tema que mencionabas de diversidad e inclusión, lo que empezamos hace 10 años, hicimos un grupo que era equidad de género, y luego con los años nos dimos cuenta que no era género nada más, y no estamos de acuerdo en que fueran nada más enfocados. Entonces, nos hemos metido mucho a diversidad, y traemos una persona al congreso, que lo platicaremos, que era la vicepresidenta de diversidad de Abón. Entonces, aquí nosotros trabajamos mucho con adultos mayores, que es un tema muy particular, muy cerca de mi corazón, porque estuve 5 años y medio con el presidente Fox a cargo de adultos mayores. Entonces, buscamos la reinclusión de esos adultos mayores. Extraordinario. Que no quieren ser espectadores a un desfile, sino quieren estar dentro del desfile y estar partiendo su experiencia. Así es. Pedro, antes de ir al corte, empezamos a platicar acerca de la inclusión y lo que están haciendo, y justamente es parte de lo que están ustedes integrando mucho ahora para el congreso, el 51avo Congreso de Recursos Humanos. Es correcto. Mira, nos entusiasman muchísimo muchas cosas de este congreso. Primero, son 51 años, 51 congresos. Entonces, sí estamos buscando un número, ojalá y podamos llegar a las 5 mil gentes. Es un congreso que está configurado con ocho conferencistas de talla mundial. Ahorita platicaremos algunos de los nombres. Tenemos tres paneles. Un panel de directores generales, son cuatro directores generales. Un panel de directores, que el moderador es el doctor Reyes Tamés, exsecretario de Educación Pública. Y luego un panel de mujeres, que nos platiquen las mujeres ejecutivas de muy alto nivel. Que nos platiquen cómo hacen un balance entre su vida, su trabajo y todas las obligaciones que tienen como madres. Entonces, nos entusiasma mucho esta oportunidad y hemos tenido un excelente apoyo de muchísimas gentes que confían mucho en lo que Amedir puede hacer, cómo contribuimos a la administración de las personas en las empresas. Y nos dieron la oportunidad de tener la difusión en 57 espectaculares. Que lo tenemos en toda la ciudad. Entonces, sí tenemos una presencia. Y también en cuatro estados de la república. Entonces, hay una gran oportunidad. Un poquito de los conferencistas. Iniciamos el primer día, que es el 7 de septiembre, con José María Saz. José María es el presidente de Latinoamérica de American Express. Y lo muy interesante, independiente del puesto que ocupa, que él nace en Recursos Humanos en Argentina. Entonces, trae un bagaje muy, muy especial hacia este tema. Luego nos pasamos al secretario de Educación Pública. No, secretario de Educación Pública. Al presidente de la Comisión de Educación. A Juan Carlos Romero Hicks. Que viene trabajando con nosotros. Y entonces, luego vamos a diversidad. Hablamos de liderazgo. Entonces, hay muchísimas opciones para la gente. Y todo está apoyado con 130 stands de empresas que tienen productos y patrocinios para las áreas de Recursos Humanos. Extravenario. 7 y 8 de septiembre, en el centro Banamex. ¿Dónde se puede la gente registrar? En www.congresoamedir.com.mx Ok. Y me imagino también en la página de la Medir. Y en la página de la Medir. A Medir, recordarles a todos que a Medir es A-M-E-D-I-R-H al final. Para recordar el H al final de Recursos Humanos. Y pues ahí pueden registrarse. Y ojalá que sea todo un éxito el Congreso. Y podríamos también facilitar por medios telefónicos. Ok. Porque si hay gente que nos quiere llamar, el 51 40 22 00. Extravenario, Pedro. Pues mucho éxito que sea un extraordinario Congreso. Te agradezco muchísimo. Encantado. Y gracias a Mundo Ejecutivo, la oportunidad que nos da. Encantados de tenerte. Muchas gracias. Gracias.